Vamos a iniciar nuestro informativo en la comuna de Huechuraba, donde continúan las pericias policiales para identificar las osamentas del cuerpo femenino encontrado en un sector cercano a un centro de eventos, espacio riesgo puntualmente. Vamos rápidamente a esta hora a tomar contacto, ya la vemos, ¿no? Sí, Daniela Valdés, un caso que ha estremecido mucho la opinión pública, que lleva además muchos meses de investigación, un verdadero puzzle muy difícil de resolver. A ver si hay novedades el día de hoy respecto de eso. Hola, José Antonio Pizila. Sí, es el tercer día de pericias acá en la comuna de Huechuraba. Pericias que parten cuando el día sábado unos trabajadores que trabajan en este sector, en una construcción, dan aviso a carabineros de que habían hallado unas osamentas en un saco en este sector. Bueno, ese día entonces comienza esta investigación. Esto trae entonces al abocar de carabineros a este sector. Y durante esa jornada también la fiscal del caso de Fernanda Maciel confirma que eran unas osamentas de una mujer joven. Eso es lo que se sabe por el momento. Pero por supuesto, ella ha estado ya tres días acá de manera presencial, siguiendo esto para saber si es que pertenecen o no a las jóvenes desaparecidas desde febrero del 2018, o si es que es otro cuerpo y esto abre otra investigación. A esta hora ustedes ven en la imagen en vivo de Ricardo Soto trabajar a peritos del Servicio Médico Legal, porque también se ha encontrado en las últimas horas aledaño y muy cerca de donde estaba esta bolsa con osamentas, algunas telas, lo que podría también ser parte de alguna prenda de ropa, así que también va a ir directo al laboratorio. Les decía yo que donde ustedes ven este camión, bueno, ahí estaban trabajando entonces estos maestros de una obra en construcción acá en calle Santa Clara, esquina del Salto, muy cerca también del canal Santa Clara. Y son ellos los que alertan a carabineros. Se realizan esas pericias. También durante el día de ayer se hicieron otros peritajes antomológicos para así poder saber si es que estas osamentas habían sido traídas para acá o si es que finalmente este cuerpo habría fallecido en este lugar. ¿Qué es lo que también se realiza durante el día de hoy? Bueno, carabineros ha llegado también con su dron para poder realizar un trabajo de cartografía. Y claro, si también hay algún caso de otro cuerpo, poder también tener una planimetría de dónde está ubicado y todos los detalles que se puedan encontrar. Paralelamente, lo decían ustedes, el GOPE ha hecho un barrido por todo este canal que va muy cerca donde se encontraron las osamentas para también encontrar otras evidencias. Todos buscan ese poder unir y quizás destrabar este puzzle. La fiscal ha estado durante el día sábado, domingo y nuevamente el día de hoy, lo que por supuesto ha llamado la atención y ha hecho también pensar que quizás podría tratarse entonces de Fernanda Maciel, quien recordemos desaparece en febrero del 2018 cuando sale de su casa en la comuna de Conchalí, específicamente en la calle Volcán Puntiagudo. Y es vista por última vez, según los registros que existen, en el sector muy cerca, en una bodega que estaba en calle Puntiagudo con volcán Yaima. Desde ese entonces han realizado pericias en varios sectores de Santiago, cerca de la Laguna Karen, por ejemplo. Por acá también un poco más cerca de un centro comercial. Así que esta es casi la cuarta, quinta vez que se vuelve a rastrear otro sector de la zona norte de Santiago. A esta hora, les comentaba yo, está principalmente personal del Servicio Médico Legal realizando estas pericias, buscando algún tipo de evidencia que se pueda sumar. Son trabajos que duran largas horas, son primer día, estuvieron por más de ocho horas, y esto se podría extender durante toda la jornada. Por supuesto, esperamos poder tener alguna declaración de la fiscal a cargo Patricia Barros durante lo que va de esta jornada. Además de eso, ¿qué va a pasar? Los resultados de esta osamenta podrían estar entre siete a diez días, nos dicen que se van a demorar para poder tener esos resultados, porque es importante saber que tener algún cotejo del ADN que ya se maneja de la familia, va a ser mucho más complicado considerando que estas son osamentas, que son en el fondo huesos de lo que sería compararlo con alguna parte blanda, por así decirlo. Mientras tanto, se van a seguir realizando pericias en el lugar, no solo aquí, sino que también en este canal Santa Clara para ver. Entonces, si es que definitivamente tiene que ver con Fernanda Maciel, o si es que esto abre otra investigación de alguna otra persona que haya podido fallecer en este lugar, José Antonio. Bien, pues Daniela, nos quedamos súper atentos. La verdad es que es un caso que lleva muchísimo tiempo. Ha habido versiones súper encontradas respecto al destino de esta muchacha. La familia tremendamente conmovida. De hecho, ha habido entrevistas además en medios de comunicación, en programas matinales, desde su desaparición hasta la fecha, donde se han manejado una serie de teorías y antecedentes, algunos posibles, otros se han descartado. Es de esperar que comience el principio, digamos, de la certeza para quienes son familiares, de Fernanda Maciel. Entendemos que se está trabajando, ¿no? Se cumplen los prazos, hay protocolos que cumplir a la hora de poder identificar esos restos. Y una vez que se levante esa información, me imagino que ahí se va a hacer mucho más fácil y más expedito para el propio Ministerio Público poder determinar efectivamente qué fue lo que pasó y cuáles fueron las circunstancias eventuales, si es que se trata de Fernanda Maciel, de su muerte. Bien, muchas gracias Daniela, que estés muy bien. Buenas tardes. Gracias.